No va creciendo ese vacío en mí Te morí y no morirá No va creciendo ese vacío en mi vida 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 A la luz de la luz de la luz de ti, el corazón oye y tú, y te acuerdas de mí. A la luz de la luz de la luz de ti, el corazón oye y tú, y te acuerdas de mí. A la luz de la luz de la luz de ti, el corazón oye y tú, y te acuerdas de mí. A la luz de la luz de la luz de la luz de ti, el corazón oye y tú, y te acuerdas de mí. A la luz de la luz de ti, el corazón oye y tú, y te acuerdas de mí.